hola todos sean bienvenidos a este nuevo vídeo para amnesia el juego de terror que me está costando tío me está costando el huevo a ver estaba lloviendo ahora estoy comiendo aquí pizza perdón si me oyen más cara pero en una de las habitaciones está una llave que yo vi que salían en la guía le estoy revisando la guía y vi que la llave está en una de las habitaciones así que el día de hoy vamos por eso por la llave y vamos a ver cómo nos va a ver se supone que la llave está entre esta habitación eso hay que moverlo todo incluso si hay que tirar romper cosas o moverlas para afuera adelante porque esa llave está entre una de esas habitaciones que es ésta y vi que esa llave está entre una de estas habitaciones mira puede incluso que esté por aquí lo que intentó o trato de averiguar porque yo sé que esa llave está por aquí hay muchas cosas la llave debe estar aquí por eso porque yo vi yo vi en la guía que alguien sacaba la llave de acá y estaba justo justo mira tío pero tío no puedo mover esto no y acá qué tal esa llave está entre una de estas habitaciones sí yo lo sé yo la he visto o sea yo no soy idiota sé que era esto pero esto no se mueve ni de cojones la llave debe estar en uno de estos cuartos yo vi que entre uno de estos cuartos pero es que no me fijé bien por andar gilipolleando yo vi que entre uno de estos cuartos estaba la llave la pregunta del millón dónde está oigo voces feas voces feas sabrosas como ver todos los libros pero no nada tío no hay nada ya no tengo aceite y también en la guía que aquí se tenía que combinar el aceite con no sé qué pues qué pues qué muy importante guardarlos el aceite no se rompe la ventana ya pasé aquí ya no mueve no hay una puerta esa maldita y méndiga llave debe estar en algún en algún berraco sitio conocimiento de equilibrio hitos de anatomía humana este es el cuarto berraco de tortura ¿cómo eres tú? no Se oye como un perro Es que ¿Dónde está, tío? Ya vine aquí, Revi Vamos a mover los cuadros, ¿verdad? Mira, tiene un pene ¿Para dónde? ¿Para dónde voy? Mira, es que para acá ya no se puede ir Este padrón está así como de lado Y aquí Para allá obviamente no se puede ir Ay, Dios mío, Dios mío Me está costando, me está costando Esta si ya no, ya la había yo tirado ¿Como caballo o qué? Ahí se quedó Ahí se quedó Si se puede tirar Vale No encuentro esa llave Pero sé que esa llave debe estar por aquí Debe estar por aquí En algún sitio Porque yo vi que La sacaban de este lugar O sea, idiota nos oye Vale, ya no se puede continuar por aquí Es que la llave está en alguna de estas habitaciones La llave para La llave para ir al otro lado Ay, Dios mío La llave para ir a la llave para ir a la llave A ver La única que queda es esta Y yo vi que Entre esta y la otra está la llave Ok, lo único que queda Es este lugar No hay más Nada ahí ¿Puedo trepar? Sí, sí puedo trepar Nada No hay nada más El mío que tengo que Lo que tengo que Que no vaya a ser Pero es que yo vi Yo vi que la llave se sacaba de aquí De este sitio Si no era de este sitio Era del otro Pero es que ya no hay más No hay nada en este cajón Tampoco Y en aquel Tampoco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy harto de buscar como un gilipollas Maldita Ya había fundido Debe estar aquí ¿No aquí? Pues no Nada Solo hice Un intento estúpido De un yesquero Gasté un yesquero A lo estúpido Hay que investigar bien Puede que Puede que esté en algún sitio Nada Aquí No hay nada Tío Ey Tienes que crear una palanca A ver ¿Dónde está? Esa maldita llave Volviendo loco ¿Y asquero? ¿Por qué no había visto Ese yesquero yo ahí? Soy tonto No hay nada No hay nada No hay nada Estoy komplett ivo Lo Y debajo de la cama ¿No? ¿Puedo tomar esa camisa? Tampoco Ok Esta llave está en este sitio ¿Por qué no hay más donde buscar? Vale, a ver Voy a revisar la guía por última vez Para ver dónde es que se esconde A ver, vamos a ver Vale, a ver Ya les explico La llave está escondida en un cuadro Yo no sabía que los cuadros se pueden mover Mira No me deja moverlo, no sé por qué Mira He visto que hay cosas Pueden mover De los cuadros Pero es que no me deja moverlos La llave está oculta Creo que es en este A ver No me deja moverlo Mira Voy a entrar a una silla Espera Espera Loco Un momento Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Voy a poseerle Para ver si es en este cuadro Ok, a ver No, no es aquí Mira Que si seré idiota La llave está De este lado de la habitación Está justo en este cuadro Vale A ver Llave de la sala de mantenimiento Ok, la tengo La llave de la sala de mantenimiento Ahora sí Voy a decir que Pues ya está Vamos a ver cuánto tiempo llevo grabando 19 minutos Vale, sí tengo tiempo Y ya está Qué bueno que esa guía Me sirvió mucho Por si en algún momento Llego a volver a jugar Este juego Por segunda vez Jugándolo Bueno, no es mi primera vez jugándolo Sino es mi primera vez pasando La sala de mantenimiento Creo que la sala de mantenimiento No sé si está por acá A ver Un momento Aquí está, ¿no? Nada Vale, vamos a ver Ahí está Sí, me dejó entrar Pero ya agoté Todos mis recursos De aceite Entonces Lo único que me queda Para alumbrarme Son los 10queros 10queros a todo Uy Sala de mantenimiento Es este Wow Mira esto, chaval Ok Aquí se puede venir algo Fregón, ¿eh? Un acertijo Vamos Nada Abro acá Esto tiene mucha Mucha iluminación Está bien Julio Como sea Ok Bueno Esto aquí Esto no se puede mover No Mueve Presión Ah, ok Aquí hay que controlar La presión Aquí hay que controlar La presión De esto Hay una nebulosa Que no me deja pasar Ok Entiendo Aquí hay que controlar La presión Que habíamos acordado Pero antes de empezar A resolver todo El acertijo Quiero explorar La parte de abajo O sea, por acá A ver qué hay Vamos a ver Hay una puerta A ver, voy a entrar Primero a la puerta Esqueros Justo lo que El doctor me recetó Y esqueros Y aquí Flujo Nota sobre el equipo De la máquina Ten en cuenta Que solo Quedan dos varillas De repuesto Para la máquina Del elevador Asegúrate De desechar Solo Las que están Seriamente Dañadas Y mantén Las otras En los Estudios Interiores Vuelven A romper Las tres Más no Bueno 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 Diario Bla 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 Diario Estúpido Bien No hay nada Un poco Bueno Abrimos la puerta Ahora sí Vamos a la parte De abajo Para ver Qué hay Nada Hay algo feo Es ese ruido Se oye feo Ese ruido No hay nada En el quemador Para encenderlo Aunque estas son Las turbinas Donde se mueve Y tal Se arreinó Completamente No queda Este Este es el quemador Qué sitio Es este Encontramos algo más Aquí No hay nada No hay nada No hay nada Está Ya Ahí aparece Una puerta Son tres ruedas Delanteras Algo Un poco ya más Enredadito A ver Puedo Puedo tomar Esas cosas De allí Hay una Que sí encaja Vamos a ver Si hay otra Por ahí Sí había una ¿No? Sí había una Esto Mira Aquí hay otra Ahí entra Sí chicos A ver Vamos a dejarla Hasta aquí Porque se me está Acabando la batería Esto se está Poniendo interesante Muy interesante Así que Hasta aquí Le vamos a dejar Gracias por ver el video Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!